Más de 1.500 enfermeros que trabajan en la provincia de Albacete están hoy de enhorabuena y es que han dado un pasito más en su profesión tras inaugurarse el primer congreso de investigación en enfermería. Hay acreditados más de 600 sanitarios y tratarán como objetivo primordial mejorar la calidad de existencia. Pero mejor que nos lo explique. Estamos analizando, evaluando el trabajo diario que cada día hacemos. Eso lo pasamos a limpio y al cabo del año hacemos un análisis crítico para saber cómo se puede hacer mejor. Este congreso era necesario porque lo que es evidente es que la sanidad en Castilla-La Mancha ha crecido a pasos agigantados en los últimos años. La Mancha es una de las regiones que tiene un sistema sanitario más potente y de mejor calidad de nuestro país. Es algo que hemos conseguido hacer entre todos, desde el gobierno de Castilla-La Mancha, desde las instituciones y sobre todo desde el protagonismo y el trabajo bien hecho de los profesionales de la sanidad. Pero no solo han sido felicitados todos los sanitarios de la provincia al comenzar el congreso y es que también estaba hoy feliz la séptima mejor alcaldesa de las 81 provincias existentes en España. Trabajar por la ciudad que quiero desde la mañana a la noche y además hacerlo de forma dialogada, de diálogo, desde el trabajo en conjunto y también agradecerles a los vecinos y vecinas que con ese trabajo conjunto hagan posible que Albacete esté en el número 8 como comentaba ahora entre las ciudades donde mejor calidad de vida tenemos. Por tanto, con mucho agradecimiento, desde luego me sirve como un impulso para seguir trabajando por esta ciudad. Lo que no deja indiferente a nadie es que con la unión de todos el país entero da muestras de que Albacete cada día es mejor ciudad. Gracias. 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 Gracias.